Lo más importante es que mis productos no son testeados en animales. Mi pestañina tiene aceite de argán, mis productos son biodegradables. Es que, a ver, recordando aquí más o menos, o sea, como que me interese por el maquillaje seriamente, por ahí a los 23 años, pero cuando estaba en el colegio empecé a usar rubor, como gloss, y recuerdo que cuando estaba en el colegio, de hecho, como que varios compañeros y compañeras se reían un poco porque me encantaba ponerme los cachetes súper rosados, y hoy día todavía me encanta, que intento mermarle al rosado en los cachetes me cuesta, pero pues, ajá, pero como tal, seriamente, por ahí a los 23 años más o menos. Todo, a mí todo se me dificultaba. Digamos que una de las cosas más duras del maquillaje es la pigmentación, porque quizás hay productos que no son de tan buena calidad, pero si tú sabes truquitos de maquillaje, no sé, por ejemplo, mojas un poco la brocha y agarras el producto, y lo pones en tu ojo, pigmenta un poquito mejor, entonces yo antes no sabía esos truquitos. Me ponía las sombras y demás, y el maquillaje me quedaba muy opaco, entonces para mí eso era una frustración, de hecho, yo seguía los tutoriales al pie de la letra y era un fail total, porque era la expectativa versus realidad, o sea, no me quedaban para nada bonitos, horribles, opacos, entonces, como por esa frustración fue que yo me empecé a interesar por crear mi línea de maquillaje. Para mí el maquillaje no tiene sexo, el maquillaje es para quien lo quiera usar, es que, ¿quién determina que el maquillaje es solo para las mujeres? No, de hecho, pues si nos vamos a la televisión, en la televisión, en las películas, a los hombres los maquillan, el maquillaje es para todos. No, para nada, cuando yo, de hecho, cuando yo inicié haciendo contenido para redes sociales, ni siquiera sabía lo que iba a lograr creando contenido, todo fue como poco a poco, todo se fue dando con base a las vivencias que tenía en mi día a día, y yo, pues, empecé muy niña y mi constante crecimiento, o sea, cuando yo estaba creciendo, convirtiéndome poco a poco en más mujer, por así decirlo, pues me empezaron a gustar otras cosas, de hecho, yo por eso como que dejé de hacer sketch y empecé a hacer contenido de maquillaje, porque me sentía más identificada con todos los temas femeninos, como de mujer y demás, no sé, sentía que estaba creciendo y dejé a un lado como la comedia y todas estas cosas. Bueno, lo más importante es que mis productos no son testeados en animales. Mi pestañina tiene aceite de argán, mis productos son biodegradables. Pues lo más importante, o sea, realmente para mí, si me preguntas a mí, encontrar, no sé, fórmulas para que tus productos sean muy buenos, pues no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Pero lo más importante para mí siempre fue que no fueran testeados en animales, y mis productos no son testeados en animales y pues por lo menos no dañan el medio ambiente. Entonces para mí eso es como un plus, ganadorcísimo. O sea, tenemos dos, dos cosas que, maravillosas. Bueno, una invitación muy especial para todos los seguidores de Caracol.com para que estén ahí conectados con Diva, para adquirir mis productos, los adquieren en diva.co, ahí los espero, besos, abrazos y bendiciones y vienen nuevos lanzamientos, así que estén ahí pendientes.